La Alcaldía y la Junta de Acción Comunal de la Organización San José Obrero llevarán a cabo una jornada de vacunación canina y felina este martes 6 de agosto de 2 a 5 de la tarde en la calle 29, número 904. Se espera la participación activa de la comunidad con sus mascotas.